Bienvenidos a Sin Comercial, la casa, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, hoy es jueves 30 de marzo, son las 10.31 con 35 segundos tiempo del centro de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos en vivo, Diana, Andrea, muchas, muchas gracias, y a todos ustedes que nos están escuchando ya en grabado, también muchas gracias a través de Spotify, Google y Apple Podcast, Amazon Music, Audible, iVoox, por supuesto en pepetorre.com y ahora también aquí en Sin Comercial, la casa, que publicaba ahorita que hacía share que lo prometido es deuda, pero cuando una promesa se vuelve fantástica y se vuelve hermosa, cuando esta se cumple, y este crew de Clubhouse, a eso nos han enseñado y así nos han mantenido durante estos dos años, por lo menos para nosotros los que iniciamos en febrero del 2021, con actualizaciones, con cambios, con mejoras, con sorpresas, nos sacan de nuestra zona de confort, nos ponen a trabajar, no nos dejan que nos estanquemos y nos sorprenden, ¿no? De repente con cosas que nos sacan de esa comodidad habitual en la que ya estábamos funcionando, pero luego nos sorprenden con cosas mejores y hoy no es la excepción. Ya les había contado yo que si ustedes seguramente lo han hecho, si han escuchado los town halls anteriores, una de las promesas que había al momento de emigrar todos los clubes a las casas, que esto debe de suceder ya de un momento a otro, si no es que ustedes no lo han hecho de manera voluntaria, pues van a emigrar a todos, pero dijeron que siempre, solo y sí cuando estuvieran ya todas las funciones habilitadas. Dos de las funciones que para mí y para nosotros como equipo son súper importantes, uno es las grabaciones y lo otro es programar las salas, ¿no? Bueno, hoy ya está disponible, si ustedes se fijan aquí en la casa, están los replays on, los clips están on también, como estaban en los clubes. Además nosotros estamos grabando en Club Deck, además nosotros estamos grabando en nuestro estudio, ¿no? Tenemos esa protección. Pero la promesa ya fue cumplida y también las salas ya se pueden programar, prácticamente se programan igualito que como se programan en los clubes, lo único que les hace falta es que podamos agregar a los comoderadores. Pero esta sala que estamos aquí hablando de las casas y las funciones, yo la programé en la mañana, dije al ratito que termine de mi camiñata matutina con Lola y de alistarme, la voy a preparar para compartir y así fue, muy sencillo, la abrí desde el teléfono que es el usuario que está ahorita aquí como posición uno, Pepe Torre, y Pepe Torre G es donde le estoy hablando a través de Club Deck, que es lo que me permite utilizar la Columbus Studio Control Boot, ¿no? ¿Qué opciones nos da? Vamos a entrar aquí desde el teléfono y se los voy a decir en la casa, a ver si aquí me permite programar. Sí, miren, aquí hay una nueva pestañita que dice nuevo evento. Entonces ustedes le ponen el nombre del evento, la fecha, que es día, mes, ahí sale el calendario, la hora en la que la van a hacer y luego dice repeats y ustedes ahí le ponen, si le ponen que sí se repite, quiere decir que va a ser una sala recurrente. Fíjense, esto es muy interesante porque esto nos permite nada más grabar una sola vez, por ejemplo, la sala de los martes del sur de Elenabú, que es una sala recurrente, se repite todos los martes, ya está. Eso es una gran ayuda para nosotros porque ya nada más tendremos que editar el título con el animal que esté invitado, ¿no? O las salas que hacemos de Marpod Night, esas las voy a programar también ahorita que termine de hacer esta sala, que son todos los martes a las 18, 30 horas. Entonces ya esa era una función que no había en los clubes, pero que se había en las casas, ¿me explico? Y esa, los creadores de contenido profesional nos ayuda muchísimo. A los que estamos trabajando aquí todos los días nos ayuda grandemente, ¿no? Luego tiene ahí una sección donde dice, sugiera algo de lo que va a hablar en la sala. Luego tiene un switch que dice Public Room, o sea, si es una sala pública como esta, y luego tiene el botón de permitir las grabaciones, ¿me explico? Y los clips, es todo lo que tiene y con eso ya ustedes están programando su sala. Hace falta nada más, no hay que ponerle en qué club porque se está haciendo desde la casa, o en qué casa, y hace falta nada más que podamos agregar a los comoderadores. Pero, además, así la abrí, entré yo como comoderador con Club Deck, me agregué a la sala y listo, ya quedó. Entonces está realmente muy sencillo de lograr. Fíjense, aquí sí le ganaron a Club Deck porque eso también en Club Deck no aparece. Seguramente Club Deck va a ser lo propio y también va a actualizarse. Y la otra cosa es que también si ya entran a la casa, ustedes ya pueden ver los replays que habíamos grabado hasta la fecha. Ahí están. Que también esa fue una promesa que ellos hicieron. Vamos a dejar que las salas que ustedes hicieron y que no había grabaciones, nosotros sí las grabamos y ya las pusimos aquí. Entonces, síguense. ¿Qué manera más elegante y qué manera más profesional de estas personas de cuidar nuestro trabajo, de cuidar a su membresía, a sus creadores de contenido, a su audiencia, a sus usuarios? Porque están cuidando todos los detalles, ¿no? Y ahora pues ya nos permite a nosotros trabajar con mucha tranquilidad. Habrá que ver ahora que grabe esta sala, cómo la voy a descargar. De hecho, no sé si se quedó la de en la mañana. Ahorita les digo aquí. Puedo entrar por mi teléfono. Déjenme ver. Aquí en los tres puntitos les digo escuchar las grabaciones. Y todavía no aparece la de esta mañana, la que grabamos hoy. A ver, bueno, no sé si estén. Déjenme ver la fecha. Aquí en Listen to Replace. El último fue el 22 de febrero del 23. Todavía no aparece la de esta mañana. Seguramente va a aparecer más tarde. Pero está simple. ¿Y qué dice aquí en las casas que agregaron nuevos? Si ustedes dan los tres puntitos, pues está el botón para compartir el link para que ustedes participen en el waiting list de la casa. ¿Quiénes son los administradores? Y el chat de administradores. El nombre de la casa, la descripción, cómo ajustan ustedes las notificaciones, los tópicos de los que va a la sala. Le pueden agregar una locación. O sea, ustedes le pueden poner aquí en dónde se encuentran. Le ponen su código postal y ellos los ubican. Les ponen les ponen la ciudad. Eso está muy interesante porque sí, también por zona geográfica te ayuda. También aquí está la opción de escuchar las grabaciones. Luego dice aquí quién se puede integrar. Ahorita está abierto para todos. Está también by approval o con invitación solamente. Yo lo tengo by approval. ¿De acuerdo? También aquí te dice que puedes ver tu lista de espera. Administrar la pregunta a la lista de espera. Si te puedes poner una pregunta ahí, ¿cómo la tenemos nosotros? Si estás de acuerdo en hacer esto, esto, esto y esto. Y ya depende de las respuestas como tenemos la admisión. Y es una manera de tener las reglas. Luego está aquí que ustedes le puedan dar a los invitados invitaciones, a los miembros. Esconder la lista de miembros también se puede. Luego está cuántos miembros tenemos. Aquí dice que 1,469. Los permisos para los miembros que estén habilitados para estar en el lounge. Dice, ¿quién puede crear una sala? Dice, todos los miembros o solamente los administradores. Nosotros lo tenemos en solamente los administradores. ¿Quiénes pueden postear en el chat de la casa? Todos los miembros o solamente los administradores. Está como para todos los miembros. ¿Qué otra función tiene? Si quieren reportar esta casa, la pueden reportar y la pueden borrar. Ahí está ya. Borrarla solamente los administradores. Entonces, ya las funciones están actualizadas. Prácticamente lo que queríamos, que era que se grabaran y que se pudieran programar, ya es un hecho. Y como les decía, para todos los que estamos creando contenido de manera profesional y Clubhouse es una unidad de negocio para nosotros, pues es muy útil porque eso ya nos habilita a como estábamos anteriormente. Entonces, ahí está ya la información. Ya está listo, ya está actualizado. Así que a disfrutar, a seguir produciendo contenido, a seguir pasándola bien aquí en Clubhouse, a seguir creciendo y a seguir aprendiendo de ellos con esta manera tan elegante que tienen de hacer las cosas, tan profesional y que la verdad son un gran ejemplo para nosotros. Así que muchas gracias por acompañarme en la sala. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Comercial, las casas y sus funciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!